Hoy gracias a la internet, la tecnología y una buena asesoría, todas las fronteras se han derrumbado. Les doy la bienvenida a este webinar 46 de 110, donde hoy vamos a iniciar la etapa de Estados Unidos. Ya hicieron nueve semanas, nueve semanas en la etapa México. Ahorita hay algunos compañeros que se están integrando a la etapa Estados Unidos. ¿Ellos por qué decidieron hacerlo así? Bueno, porque ya tienen empresa, ya están vendiendo en los Estados Unidos y es lo que van a hacer. Recuerden, el camino es largo, pero la recompensa es grande. Todos los expositores, a partir de hoy, todos de una u otra manera, hemos vivido y transmitido, recibido información en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes lo vean y lo entiendan así. ¿Sí se escucha bien o no se escucha bien? El audio se escucha bien, además tu video se ve un poco pausado. A ver, déjame ver. A ver ahí cómo se ve. A ver ahí cómo se ve. Silvia. ¿Tu video se ve pausado? ¿Qué es que se pausa? No entiendo. Este, o sea, tu voz es muida, pero tu video es así como pausado, se va como atrasando, así es muy lento. Ay, caray. Ay, caray. Que se está pausando el video. A ver, ya le cambié aquí, vamos a ver si funciona mejor. Me dices ahorita, no, aquí por el audio, por favor. Bueno, les recuerdo cuál es el objetivo, transmitirles. Transmitirles, transmitirles información de primera mano. Hacerlo, paso a paso, paso a paso, es que no, estaba apagada, hija. ¿Qué es lo que estamos? ¿Sí me están viendo ahorita o no? Silvia. Sí, se ve, este, sí te ves tú. Nada más es que se ve así como en cámara lenta tu video, pero tu voz es fluida. Bueno, es que, es que así estaba, hija, lo voy a cambiar ahorita. ¿Así? ¿Así me están viendo o ya no me están viendo? Sí, sí te ves. Bueno, deja ver, a ver cómo, cómo funciona este. Bueno, les recuerdo, esto lo aprendí en mi último viaje, yo les debo de decir que yo no soy abogado, ni en México, ni en los Estados Unidos, básicamente aquí les estamos transmitiendo conocimiento y experiencias que tenemos. Bueno, yo, desde que estuve en los Estados Unidos, y cuando no pude renovar mi visa de inversionista, encontré este camino, ser un comunicador, transmitir información y compartir conocimiento. Y por eso me gusta esa imagen, quiero ser un puente para ustedes, no solo yo, con todos los asesores que he podido reunir para facilitarles su ingreso a los Estados Unidos. Todos los seminarios que me va a tocar compartir a mí a partir de hoy, y voy a estar hablando mucho de eso, de principios. Yo, en 2004, que conocí a Hiroshi Kondo, que es mi sensei, él vive aquí en Guadalajara, él me decía, Francisco, vive en base a principios, y yo siempre me iba por los principios morales. Y él me enseñó que no, no solo son los principios morales. En México diríamos la experiencia, tenemos que ir analizando la experiencia. Y voy a estar marcando mucho en este seminario que me tocó dar a mí, sobre principios. La otra, algo muy importante, que baso yo en mi vida. Hay una, hay un libro que se llama El Código Secreto del Éxito, donde él dice que los seres humanos solo tenemos tres recursos. El primer recurso es la energía, la cual sabemos que no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo cual lo hace infinita. Este autor de este libro también dice que el dinero es otro de los recursos y también es infinito. ¿Por qué? Porque tú tienes una parte y el resto lo tienen los demás. Y por último, el recurso más importante de los seres humanos, el tiempo. Ese, ese recurso sí es finito. Y también todos los seminarios que voy a dar, los voy a estar marcando la importancia. Y más, si quieres ir a competir a los Estados Unidos. ¿Por qué? Allá te van a valorar mucho el tiempo. Y ya se los dijo Ricardo, si no llegas a tiempo, si no dedicas correctamente el tiempo, vas a ir batallando más para hacer más y mejores negocios en los Estados Unidos. Bueno, el tema de hoy es mitos y errores al iniciar negocios en los Estados Unidos. Ahora sí, como lo hacemos cuando lo hacíamos en los otros seminarios, decíamos que al final, ahora sí, si me quieren ir haciendo preguntas, las voy a ir viendo las preguntas y se las vamos a ir respondiendo para que vaya quedando clarificada todas las dudas que puedan tener. Bueno, ustedes ahorita, todos los que ya cursaron las nueve semanas, ya tienen las bases. Paola, Antonio, David y Marco les dieron las bases. Entonces, si tú quieres obtener una visa de inversionista o de comerciante o de profesionista, con lo que te encargaron ellos de trabajo, lo necesitamos. Si tú quieres tener líneas de crédito, te van a pedir un plan de entrada o plan de negocios. Si tú quieres obtener clientes, igual Antonio ya les dijo, aquí vamos a ir todavía a más detalle lo que vamos a ir haciendo. De aquí en adelante. Ahorita vamos a ver muchos mitos que les van a servir muchísimo. Bueno, y quiero iniciar primero con este paradigma de cómo se crean los paradigmas. Y bueno, eran cinco changos que los metieron a una jaula, les pusieron una escalera y les pusieron una manilla de plátanos arriba. Inmediatamente hubo un chango y se subió. Pero a los otros cuatro changos les echaron agua fría. Y entonces, cada vez que un chango se quería subir, les echaban chorros de agua fría. Los cinco changos entendieron que no deberían de subirse. Que cada vez que alguien se quería subir a comerse los plátanos, les echaban agua fría. ¿Qué sucedió? Que aunque a los changos les gustan mucho los plátanos, ya nadie se subía. Porque ya sabían que a la hora de quererse subir a la escalera, a todos los demás les caían chorros de agua fría. En este experimento cambian a un chango, sacan a uno de los cinco y meten a un chango nuevo. Efectivamente, ese chango inmediatamente se quiso subir a la escalera. Todos los demás changos lo agarraron y lo golpearon para que no se subiera. Y así fueron cambiando todos los changos. Todos. De la primera camada, vamos a decir, de la primera generación de los cinco changos, fueron saliendo cada uno y llegaba uno nuevo. Y cada vez que quería entrar uno nuevo, los otros cuatro lo golpeaban. Bueno, llegó un momento en que todos los changos ya eran nuevos, eran de la segunda generación. ¿Y qué pasa? Ya nadie se subía. Y así es como se crean los paradigmas. Porque si pudiésemos hablar con los changos, dirían, oye, ¿por qué cada vez que alguien quiere subirse a recoger los plátanos, ¿por qué lo golpean y por qué nadie se sube? Dirían, no lo sé. Pero aquí, así, así se hacen las cosas. Entonces, tengan mucho cuidado, porque ustedes han hecho negocios en México como se hacen en México siempre. Les comenté que Alfredo Duarte, dueño de Taxco Produce, cené con él en mi último viaje, y él ya aceptó ser un caso de éxito. El día 16 de octubre él va a estar. Y me dice, Francisco, tienen que venir con la mente vacía. Acuérdense, lo que decimos no es absoluto. Tú puedes triunfar, si no llevas la mente vacía, claro que sí. Pero te queremos facilitar las cosas. Gente como Alfredo, que ya tiene 35 años con su empresa y es ciudadano americano, bueno, él te manda decir eso. Yo, que hace, tengo más de 10 años de experiencia, o de 2006 para acá, que viví en los Estados Unidos 14 años, te digo lo mismo. Tenemos que ir a hacer los negocios, como en Estados Unidos, sino como en México. Bueno, si a mí me preguntaran, una sola cosa, Francisco, una sola cosa, nos han dicho muchas cosas en nueve semanas. ¿Qué nos dirías que acuñemos en nuestra mente? El choque cultural. No se les olvide, el choque cultural. Siempre está pensando, cómo te está afectando el choque cultural. Bueno, les voy a platicar ahorita mis experiencias, las que viví, acuérdense, yo viví de 2006 a 2011 en los Estados Unidos. abrí un negocio, un lote de carros. Y, bueno, de 2011 que me regresé a México, me puse a dar conferencias. Y, les voy a platicar muchas, experiencias, de anécdotas ahorita, en este tema, que son mitos, y errores al iniciar negocios en los Estados Unidos. Si no son mías, son de clientes, que, al estarlos asesorando a ellos, he podido, he podido aprender también de mis clientes. Bueno, vamos a iniciar. Lo primero, todos quieren vender. ¿Te vas con un broker, o te vas con un distribuidor? Algunos pueden ser lo mismo, pero hay otros que no. ¿Qué tienen que cuidar? Acuérdense, nos agarran muy fácil, nos defraudan muy fácil. ¿Por qué? Porque no sabemos checarlos. Yo les diría, siempre, si alguien te dice, oye, es que, por ejemplo, aquí yo represento a ABC Trading, ¿ok? quiero saber, o me meto a la página web, a ver si estás tú ahí. Quiero que me des tu tarjeta, y hago una llamada yo, a esa empresa, para saber si él ahí colabora o no. No si lo conocen, porque es muy diferente. La otra, exigir o pedir una carta, y validarla con la empresa. Acuérdense, las personas que mejor lo van a asesorar, la competencia. Y si a ti se te acerca una persona, porque la mayoría de las gentes que han estafado y robado, son personas, no son empresas. Pídele el score de crédito. Te recuerdo, el score de crédito de las personas, no lo puedes obtener tú, si no es con el consentimiento, de la persona. El score de crédito de las empresas, no necesitas el consentimiento de la empresa. También revisa, si el correo de él, es un correo de la empresa, un correo institucional. Checa que el teléfono de él, pregúntale, si el teléfono se le da a la empresa o no. Checa, porque casi siempre cuando los estafan, ellos les dicen que son, los mejores, y que han hecho a muchos, han ayudado a muchos mexicanos. Entonces tengan mucho cuidado, revisen el carro, chequen las placas del carro, si el carro es de él. Chequen también su ropa, su reloj, para ver si coincide lo que él está hablando y diciendo. La otra, un distribuidor, en otras palabras, el broker puede ser un agente, y él no tiene oficina, no tiene bodegas. Y un distribuidor, normalmente tiene bodegas, tiene líneas de transporte, para repartir. Y normalmente es una empresa. Entonces, tienes que checar, no te digo que es malo, uno o el otro. Lo que estoy transmitiéndoles es, los errores, para que no caigan, y no los vayan a estafar, o robar. Hay que checar, también, la fecha en que fue constituida, la empresa. Vamos a entrar, en, cuando veamos, cómo conseguir prospectos, cómo pueden revisar, todo eso. ¿Por qué? Si él te dice, y grábense todo, oye, ¿tú cuántos años tienes, operando este negocio? No, 40. Perfecto. Yo voy y checo, si la empresa tiene, 40 años establecida. Y si no, le exijo, fíjense, le exijo, qué es, cuál empresa había antes. ¿Por qué? Porque puede suceder, que si haya ido a bancarrota, o haya hecho algo, y, pues está tapando, lo que él hizo. No estoy diciendo, que siempre sea así, pero yo le estoy enseñando, lo que deben de hacer, y lo que deben de cuidar. Ya que es muy duro, cuando te estafan, y te roban. Porque nos pegan dos veces, nos pegan en el bolsillo, y nos pegan en la mente. Nos afecta, mentalmente, el que, ya no podamos hacer, bien los negocios. Permítanme. Hacer una empresa, en los Estados Unidos, cuando vas a iniciar, yo siempre les pregunto, ¿para qué? ¿Para qué la quieres? Y miren, cuando yo inicié, los abogados me dijeron, tienes que hacer una empresa. Yo a mis primeros clientes, les dije, tienes que hacer una empresa. Pero ahora, yo les digo, no hagan la empresa, hasta que lo justifique, el proyecto. ¿Y por qué? Crear una empresa, no te va a dar ventas. Y a veces pensamos, o dependiendo del tipo de negocio, un día me buscó una persona, que quería bajar fondos, en los Estados Unidos. No le digo, pues tienes que crear una empresa, de cero. Pero si tú vas a ir a vender productos, yo te digo, mete ese dinero, a marketing. No es fácil, aún con todas las herramientas, que les vamos a enseñar. Ahorita vamos a ver, todos los gastos, que lleva una empresa, más el costo, que lleva la empresa. Es muy importante, que tu empresa mexicana, antes de que crías la americana, la registres en D&B. ¿Qué es D&B? Para mí es la mejor calificadora, a nivel mundial. Y ella te dice, el comportamiento, de las empresas, en los negocios. Espérenme, creo que está habiendo preguntas. Bueno, Rosy pregunta, que las placas del carro, les vamos a enseñar también, cómo encontrar. Pero usted, en Google le pone, Google, Rosy, y muy fácil. Ahorita vamos a ver, los gastos para operarlo. Ahorita, es en la siguiente lámina, permítanme tantito. Ahora, antes de crear la compañía, yo les digo, existen las trading company. ¿Qué es una trading company? Te rentan una empresa, para que tú factures, con esa empresa. Ojo, tiene que ser, tiene que ser alguien de confianza. ¿Por qué? Porque él va a recibir el dinero, y él te lo tiene que regresar a ti. Pero, cuando alguien se me acerque, me dice, oiga, es que me van a hacer un pedido, y me lo van a condicionar, a ver si de ahí sigue. Quiero hacer una empresa. Yo le digo, la trading company. Es algo que no tan comúnmente, se usa en México, pero, allá, es muy fácil usarlo, de esa manera. Aquí van los costos, de la empresa. Bueno, primero la trading. La trading, ¿qué es lo que hace? Te va a representar a ti. Fíjense, una empresa en Estados Unidos, una. Se le pueden sacar, nueve nombres de esa empresa. Si tú rentas una trading, tú le puedes decir, ah, pero yo quiero que se llame, como yo, como voy a ponerle, a mi empresa, o como se llama mi empresa, en, en México. Entonces, se usa el DBA, Doing Business, As. Va a ser uno.